Que venga No lo veo Donde? Donde? No me caí No! Me caí en los 3 Me caí en frente Porrele yo estoy escapando Me ganaron Ah no, acá ya no me ganaron Marte 1 Tengo más No! Fuck! Enemigos en mi marca, enemigos en mi marca No, no puedo, no puedo Ahí contraté un bot Ahí contraté un bot Verga we Que pedo con estos lugares tan locos we Ah fuck No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Cuidado y aníble Ahí lo tienes a, ahí lo tienes a un lado, ahí lo tienes a un lado Verga! No! Ahí cuidado Sheper, los tienes todos enfrente, todos enfrente No, esa granada ya no sirve Fuck! He quitado a Anzim, ahora quita a Anzim Ya me lo digo, por favor Deja te lo llamo Quien seríes, padre es mío Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uy, 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 uy He 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 Ah, es que son, no, es que son un chingo, no, ah, qué pedo